Comunicación telefónica con Tomás Astelarra, él es economista, periodista, escritor, artista y entre muchas otras cosas fue autor del libro Lea Bolivia de Evo, publicada por Editorial Sudestada. ¿Cómo estás Tomás? Tamar Ormeño te habla para CNC Noticias. Buenas tardes Tamar, ¿cómo estás? ¿Cómo anda toda la gente allá por ese territorio? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, una de las cosas que me ha agradado mucho de tu libro es esta visión un poco crítica que tenés sobre la construcción tanto de lo que ha sido la Bolivia de Evo, pero también este personaje político y mediático que ha encarnado por un lado la ilusión de muchos, me agrego, y en este momento quizás la desilusión o lo que ha terminado siendo nuestra construcción del poder en Bolivia. Sí, y un poco también ahora en las entrevistas que me están haciendo y en este momento tan álgido donde no vale más que denunciar el golpe de Estado y la injerencia de los Estados Unidos y las viejas prácticas políticas de lo más rancio, la política boliviana, también está bueno hacer un poco de historicidad, ¿no? De justamente esta excepción que vos decís, que viene de hace muchos años en un montón de movimientos sociales, en intelectuales, de izquierda, ecologistas, clases medias. Hay un punto de quiebre que yo cuento muy bien en mi libro, que es justamente una situación muy parecida a la que se vive hoy en Bolivia, que es la cuasi-guerra civil, o guerra civil si querés llamarlo, 2007, la guerra coluna, que termina con la masacre de Pando y la... ...Poldo Suárez, la nación de Pando, y en esa situación el gobierno resulta victorioso, ¿no? En esta contienda. Pero bueno, también en esa situación, en esa lucha, en esa disputa, en ese tinku, se dan algunas concesiones, ¿no? Con las logias empresarias de Santa Cruz, que tienen que ver con la reforma de la Constitución, de la Asamblea Constituyente, que tiene que ver con el parate en el proceso de la reforma de tierras, de la ley de tierras, y que tiene también que, con el comienzo de una alianza entre algunos sectores quechua y mara, más vinculados al chapare, con estos sectores agroindustriales de Santa Cruz, para la siembra de soja transgénica, y también el avance de la minería, en conjunto con los cooperativistas mineros, y ahí el gobierno del MAS ya se encamina hacia un proceso de desarrollo extractivista, en el cual, de alguna manera, empieza a chocar con algunos movimientos indígenas originarios, que son parte muy importante del pacto de unidad que defiende el gobierno del MAS en 2007, y a partir de ese momento, algunas organizaciones empiezan a hacer disidencia, y estas organizaciones empiezan a ser perseguidas, judicializadas y criminalizadas por el gobierno del MAS, ¿no? Desde ese entonces, pasando por el conflicto del TIP, en 2011, empieza a haber una decepción desde los movimientos sociales, y también desde las clases medias en Bolivia, que explican mucho de por qué el gobierno del MAS hoy no fue defendido, ¿no?, frente a estos ataques de la derecha del imperio, ¿no?, y de alguna manera terminamos en esta situación, que para mucha gente a nivel internacional y de América Latina es sorpresa, y para otros que veníamos denunciando este viraje del gobierno del MAS, es una consecuencia de, de alguna manera, empezar a relacionarse con el poder capitalista y extractivista, que más allá de la condición de izquierda o derecha de los gobiernos, está en toda América Latina. Claro, y otra de las cosas que he ido analizando también, entre otras entrevistas que he ido teniendo con personas de allá, de Bolivia, es el caso de la vulnerabilidad y también la debilitación que han experimentado tanto desde el partido oficialista, personajes quizás cruciales, como personajes o los partidos de la oposición que no han podido hacerse fuertes democráticamente ante este contexto. Si bien ellos hacen la autocrítica, de hecho también la he leído, hay una autocrítica muy fuerte entre que han tenido beneficios con el gobierno de Evo Morales, pero a la vez no se han podido fortalecer, y eso también les ha jugado en contra en este momento donde tanto las personas del oficialismo como de la oposición no han tenido la fuerza suficiente para hacerle frente a esta convulsión que ha experimentado Bolivia. Sumado a eso, tampoco hubo mucho fortalecimiento en cuanto a instituciones como la salud, la educación y demás. Sí, de alguna manera, hablando con el Jorge Biaña, que es un sociólogo amigo ya de Bolivia, hablamos que también para caracterizar este momento es muy importante el movimiento social en Bolivia, ¿no? Donde es un país donde, por ejemplo, contrariamente a lo que pasa en Chile, el Estado siempre ha sido muy pequeño, ¿no?, en relación a los movimientos sociales y al quehacer popular, ¿no? Uno ve los gobiernos neoliberales, el Goni Sánchez Lozada, pero lo cierto es que la economía boliviana e incluso la política organizada a través de los AILUS en los diferentes lugares del altiplano boliviano iba por otro lado, ¿no? Y hoy también lo que sucede es eso, que si uno ve la actual crisis de Bolivia en términos de partidos políticos es difícil de entenderla, porque realmente hubo una movilización masiva del pueblo en contra del gobierno del MAS, lo cual no quiere decir que ese gobierno apoye a Camargo. Eso, yo, por lo tanto, la política que está volviendo al país, ¿no?, de alguna manera el imperio y Estados Unidos se suman a estas movilizaciones que realmente existieron, que no hay que negarlas, que tiene que haber un gobierno de la revolución, también de no rojo... Hola, hola, estamos perdiendo la comunicación Tomás, te pido disculpas, hubo un entrecorte Hola, hola, hubo un entrecorte entre lo que nos ibas explicando Acerca de lo que ha sucedido con los partidos ¿Me escuchás ahí? Ahí sí, mejor ¿Me escuchás? Sí, 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 se entrecorta un poco la señal Hola, hola, hola Sí, ahí me estás escuchando Ahí sí, perfecto Bueno, estabas explicando un poco acerca de... Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Tomás 19 horas 59 minutos en todo el territorio nacional Estábamos hablando con Tomás Asteglarra Él es autor del libro La Bolivia de Evo Publicado por Editorial Sudestada Este libro fue publicado en hace dos años aproximadamente No, perdón, en septiembre del 2014 Así que es una visión un poco de cómo ha sido la construcción Tanto y la llegada al poder de Evo Hola Tomás, ¿estás? Hola, hola, hola Sí, ¿me escuchás ahí? Ahí sí, se te escucha perfecto Hola Recién, mientras conversamos, se entrecortaba un poco la comunicación Sí, les contaba eso Que no necesariamente la movilización popular en Bolivia Tiene que ver con los partidos políticos Y lo que está sucediendo hoy Que lamentablemente es una cuasi-guerra civil No tiene que ver con los partidos específicamente No quiere decir que la gente que se levantó contra el gobierno de Evo Tengan que ver con el golpe de Estado Con los militares O con Camacho Y los partidos de derecha Se decía con los más ranos de la política boliviana Que está volviendo al país, ¿no? No necesariamente es tan lineal Que esto termine en un gobierno de Camacho O de Mesa O que aparezca un candidato del MAS Que pueda solucionar este divorcio De alguna manera entre el MAS Y el gobierno de Hombre Del pueblo boliviano También en tu libro Haces un análisis y un paralelismo De lo que ha sido el sincretismo En estas culturas Y en este país específicamente Que no ha sido solamente un sincretismo religioso Sino que también se ha dado en el área política Y en el área cultural Y en cómo se maneja quizás culturalmente la política Estas comunidades tienen otra visión Hacia cómo dar esa organización social Sí, precisamente eso es lo que también tiene que ver Con la falta de apoyo al golpe Porque la organización comunitaria Aymara Que tiene que ver con el Ailu Es una organización comunitaria que va por fuera del Estado Y que era muy fuerte Y permitió lo que fue la guerra del agua La guerra del gas En las épocas insurreccionales Desde principios de siglo Y de alguna manera el aparecimiento de un Estado indígena El aparecimiento del MAS Empezó a competir En los municipios, por ejemplo, del Altiplano O de Potosí Empezó a competir esta estructura original Comunitaria comunitaria del Ailu Con el poder del gobierno Y ahí es donde el MAS empieza a competir Con estas estructuras Y genera una estructura vertical Como son todas las estructuras del Estado Con una estructura de defensa Que tiene que ver con el ejército militar O la policía De alguna manera atenta contra la organización popular Incluso contra las milicias Las autodefensas indígenas Los ponchos rojos Que son los que realmente hubieran salvado al gobierno Y los que salvaron en 2007 Frente a una situación como esta Entonces fue muy fácil para la derecha Descabezar el gobierno del MAS Y que hubiera una reacción Ahora de a poco, lentamente Esa reacción se está empezando a generar Pero bueno, con consecuencias muy nefastas En términos de vida Porque bueno, no hay un proceso Que le contenga este tinku Le dicen los bolivianos Esta pelea que se está dando Y este momento de violencia Exactamente Dentro de otro de los puntos O de los ejes que tomás tanto en tu libro Y que me has comentado recién Está el tema de los recursos Y los recursos naturales que tiene Bolivia Y también este manejo Que pudo haber dado la comunidad originaria Y el manejo que quiso darle el Estado Y también, bueno, se nota esto En esta situación, en este conflicto Le apuja sobre las riquezas Y los recursos naturales Sí, ahí también hay una cuestión Para explicar De una cuenta simple Económica Cuando se habla mucho Del crecimiento del PBI Y cuando el gobierno del MAS Empieza a hablar orgullosamente Del crecimiento del PBI O el crecimiento de la extracción minera Para la distribución de la riqueza También el patrimonio del PBI Que tenemos de desarrollo Económico Cuando uno tiene una crisis económica Y civilizatoria No ven como Bueno, son económicos Sí está bien el crecimiento económico Que se simboliza Porque son países Y en algún momento Esa distribución de la riqueza El tema Hasta dónde sea Esa distribución de la riqueza Y el mismo pueblo boliviano Si lo que quería Era tener mejores condiciones De producción De vida De alimentación De vivir en ellos O por ejemplo La construcción De estado de fútbol En todo Bolivia O la exportación de soja Para que En esa imagen Estudiar al Harvard Y un montón de cuestiones Que fueron muy contradictorias Con el discurso Que se dio a nivel internacional Sobre la mujer Y sobre todo Sobre el empodrimiento De la indígena ¿No? También en esta colonización De pensamiento Antes de Evo Morales No tenían educación O no tenían salud Cuando las estructuras De educación Y salud comunitaria De gobierno comunitario Del AILU Estaban muy fuertes Entonces en algún momento El gobierno de Evo Morales Y del MAS En vez de espoderar Estas estructuras Que ya existían Originarias Empieza a desarrollar Este crecimiento económico Para dar De alguna manera Comodidades capitalistas ¿No? Y en este sentido Donde también empieza A entrar en contradicción Con muchos pueblos originarios Que están en estos lugares Donde el extractivismo Empieza a desplazar pueblos Empieza a quemar bosques Empieza a avanzar Sobre la madre tierra ¿No? Y en esto quiero recordar Mi amigo Manuel Rosa Entra en Colombia Me contó que cuando Asumió a Evo Morales La dirigente otabaleña Indígena Blanca Chacoso Le dijo a Evo Morales Mira Tú traes al Estado Que es una estructura Que se ha hecho Para alimentar A las ratas Tú puedes destruir Y dejar de alimentar A las ratas Pero vas a generar En principio Un caos Ante el cual Mucha parte de tu sociedad Vas a creer Que sos un mal gobernante O puedes alimentar Las ratas Y tu pueblo va a decir Que eres un buen gobernante Pero vas a ver Traicionado La tradición De tu pueblo indígena Y a mí me parece Que esa metáfora Es muy fuerte Para explicar Lo que pasó Con el proceso Del MAS Que este gobierno Indígena O podemos llamar Mestizo Que es una diferenciación Muy importante Ahí en Bolivia Empezó a adoptar Culturas caras Culturas gringas Culturas de comodidad De consumo Todas esas culturas Extractivistas De consumo capitalista Con las que renegamos Muchos gringos Que empezamos A buscar otra forma De producción Y de consumo Y muchos pueblos indígenas ¿No? Como puede ser En el Cauca colombiano O el movimiento zapatista O un montón De organizaciones sociales Que están buscando Nuevas formas De hacer economía Y de hacer política Y de hacer sociedad Que de alguna manera Se contradicen Con el Estado Y como dice Raúl Sivecki En la realidad Hoy de América Latina Es muy difícil Sea de derecho Sea de izquierda Que exista un presidente Que sea un gobierno Que exista un gobierno Que no tenga que ver Con el extractivismo ¿No? Entonces más allá De las relaciones De fuerza Que tengan Los movimientos sociales Los movimientos indígenas Origenarios O esta cuestión De la neuronalidad gringa En la cual me inscribo Lo importante Lo importante es saber Que las cosas Se construyen Desde lo comunitario Desde las pequeñas cosas Como dice Silvia Rivera Cusicanqui De las arcas de Noé Como dice Raúl Sivecki Poco acá Entras la sierra Estuve como En la AMTA Líder del pueblo Huarpe De San Juan Que me decía A los tiempos de Jesús De Buda Ya han pasado De Mahoma Hoy no podemos creer Que una persona Como puede ser Alberto Fernández O Cristina Kiner O como puede ser El Evo Morales Nos va a salvar ¿No? De este desastre En el que estamos La solución A esta crisis civilizatoria Es colectiva Es de todas las personas Y tenemos que construirla Desde abajo Sí presionando Los estados Pero no No creer Que la estructura Del estado De la estructura Del capitalismo De la empresa Es la apropiada Para superar Esta gran crisis De muerte Esta cuarta guerra Que dicen las compañías Zapatistas En el que está inscrito Y sin Este político Que vive hoy América Latina Bueno Tomás Te agradezco muchísimo Por esta comunicación Telefónica Hola Tomás Te agradezco muchísimo Por esta comunicación Telefónica Espero poder retomar En un futuro Así podamos profundizar Un poco más La situación Por la que está pasando Nuestro país vecino En este momento Muchísimas gracias Por la comunicación Un fuerte abrazo Y mucha esperanza En el día a día Estamos creciendo En los territorios En las pueblas En las comunidades Y más allá de todo Este horror Y este muerto Que nos Inmuyen Con esperanza En este Pachací En este Cámara Te era Muchas gracias Estuvimos en comunicación Telefónica Con Tomás Estelarra Él es Autor del libro La Bolivia De Evo Publicado por Editorial Sudestada Es además Periodista Es músico Y es escritor 20 horas 9 minutos En todo el territorio Nacional Estás escuchando CNC Noticias Hasta la hora 29